Para todo el mundo Ahora sí más parezca Esta más alta de los espalios No tanto, no tanto, no tanto Para que gocen y gocen Ahora te siento que ya estoy cansado Te me estoy muriendo, yo estoy acabado Oye, abogado, quiero que me encuentre Si estoy preocupado y es de tanto amor Quiero que entiendan ya la vez con presencia Y la adherencia que voy a dejar Daros los nombres para que no sigo Ninguna razón, alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón Amarillo es toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para concesión Andereza a todas, todas mis tristezas A la piel les dicen todas mis cariños Y entre el testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y vas a dejarlas a todas sonriendo Ay, y que me muero Y no es de alegría ni del corazón Es de puro amor Quiero que entiendan ya la vez con presencia Y la adherencia que voy a dejar Daros los nombres para que no existan Ninguna razón, alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón Amarillo es toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para concesión Amarillo es toda, toda mi alegría A la piel les dicen todas mis cariños Y a la escuela paro, nada por el pie Y en el testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas sonriendo que en el Testamento que ahora formulé y vas a dejar las estaban saltando que en el Testamento que ahora formulé que en el Testamento que ahora formulé que en el Testamento que ahora formulé Y vas a dejar la santada sonriendo Con el testamento que la formulaste Con el testamento que la formulaste Con el testamento que la formulaste ¡Bravo! ¡Epa! ¡Epa! Fuerte el aplauso que se oiga, muchas gracias Y bueno, pues ya que estamos aquí alegres, gozando, disfrutando En esta noche de fiesta, noche de cumbia Quiero invitar a una leyenda que hizo historia A través de sus canciones y su música